Es un honor el día de hoy estar acompañando a la dirigencia estatal de mi partido, el PRD en Veracruz, para cumplir con los acuerdos y los compromisos que hemos hecho a nivel nacional para ir en una coalición electoral. Y este momento es significativo porque sin duda reafirma ese compromiso y esa coalición para tener mejores condiciones en este país y tener mejores condiciones en Veracruz en la persona de Miguel Ángel Llunes. Para nosotros es muy importante generar estas condiciones y reiterarle a mis compañeras y compañeros del PRD que hoy nuestro Instituto Político tiene un gran reto con el país y el futuro de las y los mexicanos. Hoy es la gran oportunidad que tenemos para cambiar la historia y el rumbo de nuestro país y también generar condiciones y ratificar las condiciones que se han construido en la entidad y que hoy tendrá un compromiso muy claro y muy presente Miguel Ángel Llunes al ser nuestro intermanderado a la gubernatura del Estado. Vamos a caminar, vamos a hacer campaña, nos van a ver en las entidades, en los municipios, casa por casa. Y yo refrendo, Miguel, que me invites a hacer campaña, que el PRD me invite a hacer campaña en todos los municipios. Yo voy a hacer que PRD también a nivel nacional aporte para ganar la presidencia de la República y que nuestro Instituto Político se refrende a nivel nacional también como la mejor opción política. Porque tenemos los mejores cuadros, tenemos los mejores candidatos y tenemos experiencia. Por eso, Miguel, el día de hoy es también el candidato del PRD. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho recibirme en este partido que siento como mío porque comparto con el PRD esos ideales de buscar siempre la justicia social, de ser gobiernos que realmente pongan en el centro de sus decisiones a la persona y que siempre se busque la equidad entre todos los miembros de la sociedad. Esa es la izquierda moderna, esa es la izquierda responsable, es una izquierda como la del PRD que ha demostrado a lo largo de muchos años de lucha por la democracia que puede hacer las cosas. Que no nada más desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de gobierno. Y que lo ha demostrado en las presidencias municipales, en las diputaciones locales y federales, en las senadurías y que lo ha demostrado ya también en el gobierno del Estado. Porque gracias al PRD, a la coalición que hicimos junto con el Partido Acción Nacional en el año 2016, se logra, después de 87 años seguidos del gobierno del PRI, se logra sacar a ese partido del gobierno de Veracruz. Y juntos hemos hecho un gobierno precisamente enfocado en las necesidades de la gente.